¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog pospartido. Real Sporting de Gijón 5, Andorra 2 y muchas cositas de las que charlar. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, evidentemente a los que comentáis, a los que compartís. Sean bienvenidos los nuevos suscriptores, no olvidéis activar ahí la campanita. También a todos los que me seguís en las diferentes redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, etc. Y, obviamente, a los que dejáis me gusta. Bueno, a ver, no sé cuántos me gustas pediros porque llevo fumándome dos pospartido, más de putuchil que otra cosa, pero los que vosotros veáis, en función de lo que confiéis en ganar los próximos tres partidos, dejad me gustas, ¿vale? Yo ahí lo dejo. Vamos poco a poco, hay mucho de lo que hablar y no sé cuánto durará este pospartido, pero ponte cómodo. Vamos a tirar un pelín hacia atrás, fin de semana del 5 de mayo, partido contra el español. No hice el pospartido, pues por algo tan sencillo como que justo el Sporting jugó el día de mi cumpleaños. Tenía pensado hacer directo, pero luego vino aquí a casa Peña, colegas y demás. Dije, mira, ni directo ni poyes en vinagre. Vimos el partido y el partidín tampoco oye que 10 sepa mucho. Me explico, no me juzgues, Tobias. Espera, dame un segundo. El partidín no oye que 10 sepa mucho porque no tiraste a puerta, ¿vale? Realmente tiros a puerta del Sporting, hubo cero. ¿Qué fue lo positivo? Obviamente, que no perdiste contra un equipazo como el español, que tiene el mejor equipo o de los mejores equipos de la categoría, tiene al Pichichi, a Braithwaite. Bueno, sí es verdad que libraste guay porque incluso ellos fallaron una portería vacía en un pase ping-ong que era solo empújala y empújala por encima. Pero bueno, no perdiste. No tiraste a puerta, no perdiste. ¿Y qué hielo positivo que pude sacar de ese partido cuando lo fui viendo? Que competiste. Que competiste mucho mejor que el partido anterior a ESI, que fue aquella dolorosísima derrota en casa, 0-3 contra el Villarreal B, que por lo que sea me está traumando, me está traumando mucho porque estoy viendo que esos tres puntos, si los tuviésemos ahora mismo, sería una putísima locura, sería una auténtica salvajada en esta liga, hiper emociones, por el tema de cómo se está dando todos los resultados, el resto de equipos, lo que van haciendo los demás, que a mí me tienen danzando, bailando. Porque sí que es cierto que justo esa jornada que tú empataste contra el español, el resto de partidos tampoco oye que te ayudasen mucho. Esa jornada ganó el Levante, ganó el Valladolid, ganó el Oviedo, ganó el Eibar, el Lega, el Burgos. Es que ganaron todos los que estaban por ahí contigo, pero bueno, tú por lo menos empataste contra el español. Un empate que fue bueno, pero claro, si contra el Villarreal B no hubieses pegado la pecheada del siglo. Como no podemos arreglar lo que pasó ya el 5 de mayo ni el fin de semana anterior, vamos a ir a este fin de semana. Que por cierto, vaya locura de fin de semana, Peña. Ya os digo que no tuvo ningún tipo de sentido. Os hago un pequeño paréntesis para poneros en contexto a los que no me sigáis en Instagram o Twitter o demás. Aunque ayer os subí un vídeo. Cuando acabó el partido contra el Andorra, del que hablaremos ahora, me piré pa' Coruña, ¿vale? Fui a celebrar el mi cumple a Coruña. Igual que hice el año pasado, que ya habíamos ido Sarinello pa' allá con Wanjar, Pereira, etcétera, a celebrar el cumple allí. El año pasado era el Deportivo de la Coruña al Corcón, que estaban jugándose pues todo el rollo del ascenso, playoff, etcétera. Pues este año volvía a coincidir. Bueno, más o menos una semana después, un partidazo. El Deport-Barça B, donde si el Deport ganaba, pues ascendía. Total, que al final hablamos con Lucas, vamos para allá, Pereira, Wanjar, Sarina y yo, pasándolo de cine. Un ambiente en Coruña, Peña. Un ambientazo en Coruña. Esto que dices tú, joder, qué putísimas ganas tengo de volver a sentir esto en Gijón. Porque sí, cuando el ascenso del 2015 tuvo muy guay, obviamente, por cómo se da, cómo llegó el de Lugo, tal vez fuera, etcétera. Pero lo que vi en Coruña fue más Sporting 2008. Logrando el ascenso en casa, con toda la ciudad ese día a fuego, a restorcer todo el mundo envenenadísimo. Entonces, claro, yo estuve en 2008 en Gijón y la sensación que me vino este fin de semana fue la de Gijón 2008. Y cómo mola, Peña. Cómo mola ver a toda una ciudad volcadísima. Ojalá podamos vivir algo así este año. Ojalá. Porque aunque os parezca mentira, a mí algo de gente conozme. Y claro, fui para allá, para Coruña, con todos estos, a pasarlo de puta madre. Y claro, la peña flipada. Dicen, Galopín, ¿qué haces por aquí, gallo? No sé qué, tal. ¿Qué vienes a celebrar un ascenso? El tu equipo no sube. Y yo, bueno, a ver, a ver. Tranquilos. Tranquilos. Tranquilos que todavía está el organismo muy vivo. Tranquilos. Y nada, muy buen rollo, la verdad. La gente allí, claro, un esganes lo que es de ascender. También me decían muchos que querían venir otra vez a Gijón, que fuésemos allí, porque al final, pues son dos desplazamientos que están muy cerca, que mueven a muchísima gente. Un buen rollo de la hostia. La verdad que me prestó. Y luego, nada, aparte, claro, Lucas Pérez, que nos trata allí como auténticos reyes, invitonos allí, luego saltamos al campo con él, nada, salimos de fiesta con él, nada. Una auténtica locura, chavales. Ya os contaré más en otros vídeos o en otros directos cuando volvamos, porque da pa' un libro, ¿eh? Da pa' un libro. Lo del sábado da pa' un libro. Bueno, lo del sábado no, lo del domingo y lunes da pa' un libro. Pero bueno, volviendo al tema del vídeo, postpartido, Sporting Andorra. Yo iba acojonado, ¿eh? Siendo sincero, yo iba completamente acojonado al partido, porque el anterior colista que nos había visitado nos había emplumado tres. Entonces yo ya por experiencias pasales digo, na, pues ahora llegamos allá, otra vez al templo, más en gorilaos que la puta que lo parió, y, clink, nos meten una cascada gorda y pasamos lo pipa. No fue así. Y hay cosines que hablar. Vamos a empezar hablando de la alineación, ¿eh? 4-2-3-1 de riguroso manual. En la defensa, Guille Rosas, lateral. En el otro lado, Cote. Centrales, el Cali y Diego Sánchez, porque por lo visto Insua creo que fue baja de última hora o algo así. Eso no tuve yo ahí muy fino, no me enteré muy bien, pero bueno. Eso, Cali-Diego. Centro del campo, doble pivote defensivo. Nacho Méndez, Robert Pierre. ¿Qué hacía ahí cada uno? Hombre, pues Robert Pierre era más el de contención y Nacho Méndez más el de creación. Y eso notose muchísimo. Ahí sí te puedo comprar que juegues Robert Pierre. En un centro del campo, en una 4-2-3-1, donde él actúe más del pivote defensivo, acompañado de un centrocampista más creador, organizador o como lo queráis llamar. Por delante de ellos, Villalba. Sorpresa, sorpresa. Villalba en la media punta. Villalba por detrás del delantero. Madre mía, ¿cuánto tardamos en ver esto, compañeros? Pues nada, ahí lo vimos. En banda derecha no tenemos a Hassan. Pum, Otero. Banda izquierda, Gaspi Campos. Y arriba, Mario González. Qué sorpresón. Madre mía, ¿quién se lo podía esperar? Que haciendo una alineación con otro cambio de sistema en el que metas más gente en el medio y que además potencies el sitio de cada jugador, partiendo de la base de que te tengo que comprar a Robert Pierre de centrocampista defensivo, con un lateral derecho que sea lateral derecho, con Otero jugando más en la banda, con un delantero centro con un media punta por detrás. Qué sorpresa que funcionó. Bum. 5-2. Sí que es cierto que bueno, para empezar el día, que te abran el minutín 10, que fue más o menos cote con un mirlazo de la Virgen, pues ya personalmente me excita bastante. Digamos que me pone así un poquitín caliente ya. Luego una falta que saca. Brutal. Pero brutal, brutal, brutal. Villalba, un centro perfecto. Llega Otero desde casi fuera del área, mete un derreñazo ahí entrando al corte perfecto. Bum. Larguero dentro. Golazo. Justo antes del descanso sí que hay verdad que nos pone ahí el 2-1 para ponernos un poco nerviosos en la Andorra, pero bueno, chill. En la segunda parte, pum, asistencia de Guille Rosas, golín de Keipo. 3-1. Duró esto la alegría. Pum. 3-2. Gol de la Andorra en el 66, 65, 67, por ahí. Saquen a Carricaburu después de ese gol. Yo ya acojonado. Digo, me cago en la puta este que tanto suspirábamos por él. Ya verás, a que no se jode aquí. Pues no, llega en el minuto 70 o por ahí Otero. Pum. 4-2. Y por si nunca vamos tranquilos, llegó el Jorobu Nachín Méndez, que para mí hizo un partidazo de la Virgen y creo que mereció bien ese gol. Victoria con Solvencia, Peña. Hacía que no metíamos 5 goles en el molinón, sin un me equivoco, desde aquel partido contra la Real Sociedad, creo que estábamos en primera, sí, porque me parece que fue incluso el primer partido que yo fui a la radio con Luis Edu y que marcó Royu Carmona un gol al segundo 40 de partido. O sea, fijaos si llovió ya, fijaos. Pero bueno, presta. Presta de vez en cuando ver una goleadina a favor, aun cuando el anterior partido en casa te emplumó tres el Villarreal B de Ontiveros. ¿Y ahora qué pasa con todo esto? Pues que después de la serie de resultados que se vieron, el fin de semana estás en tolputujale otra vez. Estás fuera del playoff ahora mismo, pero dependes de ti mismo para acabar dentro de tres partidos dentro de playoff. Porque te enfrentes a Leganés, que está por encima, te enfrentes a un Eibar en casa, que está por encima, y cierres temporada con un eldense que hay que ver cómo está de aquí a final de temporada. Ahora mismo están fuera del descenso. ¿Qué es lo interesante? Pues que esta semana juegues contra el Leganés en Butarque, rival que tienes justo encima. Aquí es cierto que ellos están más luchando por el ascenso directo, pero ojo, si tú fes 9 de 9 aquí pueden pasar muchas cosas. Y luego hay un español realoviedo, por lo tanto alguien se va a dejar puntos por el camino. Y si tú ganes, te metes ahí. Porque tú ahora mismo tienes 59 puntos, español 62 y obviedo 61. Y lo guapo, y aquí tienes ganado el gol, la verás, a los dos. Empezamos ya con los cuentes de la lechera, ¿eh, compañeros? Ya empezamos con la matematiquina. Así por arriba esta semana no hay más enfrentamientos directos. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Esta segunda división, que se enfrenta uno de arriba con uno de abajo, a mí me quiere decir bien poco. Cada semana salta una sorpresa diferente aquí. O sea que ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos, vamos a decirlo así. Sé que os mola mucho el rollo de la calculadora, de hacer pronósticos, de hacer predicciones, de ver qué pum, qué pasa, qué qué, no sé qué. Lo que tenemos claro es que esta semana hay que ganar, en Butarque. Por cierto, chiquita gochada, ¿eh? La que está haciendo Leganés. En bien 200 entráis para todas las solicitudes que hubo aquí. Que yo, por cierto, me quedé fuera porque yo, claro, al llevar casi 30 años de abonado, soy el socio 2300 o 2200 y pico. Y tocó hoy a partir del 3000 no sé qué. Entonces, pues, no me tocó entrada. Por lo tanto, pues, no tengo entrada para Butarque. Y no sé si la podré conseguir el viernes que cuando saquen a taquilla les que sobren de los socios que revendan, digamos, o sea, que digan al equipo, al club, al Leganés, oye, que no voy. Entonces el Leganés revende el asiento de ese abonado. Por lo visto, está habiendo una movida rollo que la peña está vendiendo directamente el abono. O sea, hay abonados del Leganés que en vez de ir al partido están vendiendo el abono para gente que quiere ir al partido. O sea, hay una reventa de abonos. ¿Royú lo que pasó en la Champions cuando el Madrid contra el Bayern en Champions, que incautaron en Carnés y no sé qué? Pues está haciendo lo mismo el Leganés. O sea, están jugándose el subir a primera y la peña está revendiendo los abonos. A mí si me pregunten y he tremendo cine, pero ¿qué sabré yo? Entonces eso, a Butarque no creo que pueda ir porque y es muy difícil conseguirles en tres. Entonces, bueno, los que vayáis allí, pues, espero que traigáis tres puntos de vuelta. Por echar un poquitín la vista un pelín más adelante, a la semana siguiente, cuando nosotros recibimos a Leibar en el Molinón, que eso ya va a ser auténtica esquizofrenia total y absoluta porque ya hay horario unificado, los partidos ya se jueguen todos a la vez, los que se estén jugando algo por arriba por abajo. O sea, va a ser auténtica puta chiflada. Va a haber por ahí un Racing de Ferrol Leganés, que bueno, el Racing de Ferrol está un pelín más abajo ya descolgándose un poco, pero ¿quién sabe lo que puede pasar después de la jornada de Steve Finde? Sí que es cierto que luego, excepto en nuestro partido, no hay ninguno de los de arriba, de los seis, siete primeros entre ellos. Y llegamos a la última jornada. Repito que estoy tirando muy pa'lante, ¿eh? Porque en la última jornada hay un Eibar Real Oviedo, hay un Leganés Elche. El Valladolid, que a saber, igual ya te ascendió, tiene que ir hasta Tenerife. El Español recibe a un Cartagena en casa, que no se jugará a nada, pero que juega muy bien a fútbol. El Levante tiene que ir a jugar a Huesca, que el Huesca igual se está jugando la permanencia. El Burgos tiene que ir a jugar al Corcón. El Sporting tiene que jugar al Dense. Y el Villarreal B, que a saber cómo está, recibe al Racing de Santander. Ya os digo que ahora mismo que alguien pronostique lo que puede pasar aquí, llevamos David Copperfield. Así que vamos a ir paso a paso, poco a poco, ¿eh? Y sin agobiarse. Hay nervios, gente. Hay nervios. Creo que allá por noviembre, por diciembre, cuando estábamos ahí súper arriba, súper bien, dándolo todo, yo decía, bueno, hay que tener cuidado con el engorile. Llegó el periodo desde finales de noviembre, principios de diciembre, hasta mediados de abril, principios de abril, aprox, donde el Sporting fue en caída libre, perdiendo partidos contra Alcolista, cuando fuimos a Cartagena, cuando vino aquí el Villarreal B. Dejándonos puntos contra todos los equipos que a priori eran súper fáciles, la visita a Morevieta. Resucitamos a toda su puta madre, la UCI móvil de segunda división. Y aún así, nos plantamos a mediados de mayo, dependiendo de nosotros mismos, patar en playoff. Que no dependemos de que nos haga favores nadie que llegue ganar tres partidos seguidos. Dos fuera y uno en el templo. Llamadme loco, pero yo quiero creer. Necesito creer, vamos. La fe no la podemos perder ahora. Si llegamos hasta aquí, después de cumplir el objetivo que yo os lo llevo repitiendo toda la puta temporada, que llegue la permanencia, sería una putada tristeza muy gorda dejar escapar el por lo menos jugar un playoff y ver qué pasa en el playoff. Pero por lo menos llegar ahí y jugarlo. Que un playoff ya cambia todo, ¿eh? Un playoff ya no lleno aquí, que estoy bien fuerte, ¿no? Eh, un playoff ya cara perro. Ye, 90 minutos en el estadio del rival y 90 minutos en el tuestadio. Así que nada, gente. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Perdonad por los atrasos, ya sabéis cómo funciono. Y espero que tengáis una feliz semana y los que vayáis a votar que animad a tope y disfrutar. Vale, un abrazo muy fuerte, chavales. Chao.